¡Suscríbete al canal! Este miércoles 20 de marzo de 2024 Jornada que amaneció sin lluvia Aunque anoche llovió un poquito en la Ciudad de La Paz Pero que pinta ser un día frío Nuevamente en la sede de gobierno Una jornada que no tenemos Tenemos un partido copa paseña No tenemos la actividad normal de la Copa Paseña Pero se ha ido reprogramado Y todavía no empieza el gran movimiento de la fecha FIFA Estamos esperando lo que pase con la selección recién el día viernes Pero también hay un partido en la Ciudad de La Paz La despedida de William Ferreira De la cual también vamos a estar metiéndonos y hablando En esta jornada En la que como siempre le voy a dar la bienvenida a mis compañeros Mario Eduardo Vargas y Jimena Bizaga Chicos, ¿cómo están? Buen día Hola Beto, hola Jimena, buenos días para ustedes Para la gente que nos está acompañando Hoy día tenemos eso, en un partido reprogramado de la Copa Paseña La próxima semana se juegan dos más Para que todos los equipos se vayan poniendo al día La despedida de uno de los grandes ídolos Que ha tenido Bolívar en el último tiempo Tal vez el más grande de este siglo Que tal vez eso lo podemos debatir más adelante Pero una jornada especial para el hincha celeste seguramente Y vamos a tratar de vivirla de la manera que ustedes esperan Bueno, vamos a ir metiendo poco a poco en todo el material que tenemos el día de hoy Además una jornada que va a tener algunos temitas en el tránsito Que también se lo vamos a ir contando para que tomen precauciones en la Ciudad de La Paz Chicos, muy buenos días, ¿cómo están? ¿La pasaste bien ayer Beto? Sí, 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 la pasé muy bien Me alegro mucho Bueno, a toda la gente igual que nos está viendo desde la señal de Tigo Sports Muy buenos días Y bueno, ya lo han dicho mis compañeros Hoy es el partido de despedida de un grande en los clásicos paseños El máximo goleador Así que vamos a estar hablando también sobre eso Nos vamos a estar metiendo en todo eso Y también en la actualidad de la selección Como decimos, ya se tiene Camino Argelia Bueno, ya llegó me parece Camino Largo que pasó por Roma Bueno, tuvo un largo periplo Y finalmente llegó y se va a completar ahí con todos los jugadores que están en Europa Y se irán sumando poco a poco la selección boliviana de fútbol Pero vayamos a ver cómo amanece la ciudad Le decíamos, hoy la Ciudad de La Paz no tiene lluvia Al menos a esta hora de la mañana Pero hay aviso de que puede pasar otra vez una tormenta La máxima hoy en La Paz será de 19 grados Una mínima de 8 Estamos actualmente con 9 grados Y también hay riesgo de tormenta eléctrica Ahí está, tormentas entonces de la Ciudad de La Paz Ayer igual en la tarde se puso feo Se nubló Empezó a haber amenaza de lluvia Y en la noche ya se soltó la lluviecita en la Ciudad de La Paz Así amanece la sede de gobierno Y la Ciudad de Los Anillos, la Ciudad de Santa Cruz Amanece de la siguiente manera con este clima La máxima hoy en Santa Cruz será de 33 grados Una mínima de 24 Están con una actual de 25 grados Y habrán lluvias dispersas Bueno, ahí está entonces lo que nos espera en el clima En la Ciudad de La Paz y en la Ciudad de Santa Cruz Les decíamos, ojo que ustedes seguramente van a empezar su jornada Van a ir a su trabajo, a la escuela, a la universidad Hay cierre de vías porque hay desfile cívico escolar ¿Por qué? Dirán ustedes Claro, el 23 de marzo es el Día del Censo El 22 ya no puede haber actividades Y decidieron hacerlo hoy, miércoles 20 de marzo Los desfiles por el Día del Mar Tenemos cierres en dos lugares En el centro de la ciudad, desde la Plaza de San Pedro Hasta la Plaza Baroa Desde las 8 hasta las 12 van a hacer los cierres y los cortes En la avenida 20 de octubre todo el desfile rectito Pero esto ya genera un caos porque recordemos que la Cantutani todavía no está habilitada Así que tomen sus previsiones y traten de usar otras rutas alternativas Y en la zona sur también el desfile escolar tradicional Desde la calle 3 hasta la 16 Toda la Costa Nerita cerrada Así que va a ser un día complicado Y este es de 8 a 14 la Costa Nerita Es un poquito más largo, dos horitas más Así que tomen sus previsiones Si ustedes están por salir Tienen todavía algunos minutitos para transitar por estas rutas Que en un ratito se van a cerrar Y se van a llenar de escolares con los desfiles del 23 de marzo Vayamos con la pregunta del día Porque les decíamos Hoy en la Ciudad de La Paz hay un partido especial Un partido seguramente lleno de recuerdos Y la pregunta tiene que ver con eso ¿Qué recuerdos tienes de William Ferreira Vistiendo la camiseta de Bolívar? Pueden contestar en la publicación de Facebook De Tigo Sports Bolivia O dejarnos un comentario en las transmisiones en vivo En Facebook y en Youtube Así que muchachos Ustedes, ¿qué recuerdos tienen? Y antes los recuerdos pueden ser de bolivaristas o no bolivaristas ¿No? Hay recuerdos para todos Y los que no son bolivaristas No deben tener recuerdos muy buenos Claro, pero ahí sí hay recuerdos Todos pueden comentar Todos pueden comentar A ver, recuerdos de William Ferreira Hay un montón Yo voy a ir hasta agosto del 2018 El último gol en el Clásico Paseño Me parece que es en ese cabeza a cabeza En esa, a ver, fue épica la lucha entre Pablo Escobar y William Ferreira Siempre lo hablábamos con Mario Incluso ahí en la web, en Latte Esa lucha que tuvieron por ser goleadores históricos del Clásico Y se terminó definiendo en un Clásico En el que William no era titular Que pintaba que ni iba a jugar Entra en el minuto 50 y pico 52 del partido, si no me equivoco Y anota el gol Salvador Con el que Bolívar gana 1-0 Y con ese gol se termina convirtiendo En el goleador histórico de los Clásicos Así que me quedo con ese gol A ver, hablando de Clásicos Yo me acuerdo muy bien de uno que se jugó el 2011 Que creo que mucha gente va a compartir Recuerdo cuando hace un gol de tijera Para ganar 3-1 Y además en los minutos finales Por la expulsión de Marcos Arguello Termina entrando al arco William Ferreira, así que goleador Porque marca además un gol espectacular Y también arquero Que creo que ese día se terminó de convertir En ídolo y referente de la Academia Así que creo que ese es el principal recuerdo Que tengo de William Bueno, yo me voy a ir 10 años atrás Tenía 11, iba a cumplir 12 años Y me acuerdo que para las semifinales Cuando estaban contra Lanús Estaban perdiendo 1-0 Y William Ferreira entró en el minuto 90 Bueno, no entró, sino Anotó el gol Anotó el gol O sea, hizo su gol Minuto 90 y un poquito más Y ya en el partido de vuelta Ganaron 1-0 y pasaron a semifinales Así que eso era épico Porque mis compañeritos Igual me acuerdo de que Mis compañeritos bolivaristas le tenían miedo A Pablo Escobar Mis compañeritos Strongistas a William Y era muy chistoso ver todo eso Así que yo me quedo con esos dos recuerdos Sí, fue La verdad que fue una linda época Esa vivir el clásico paseño Con ese duelo Esa Copa Libertadores 2014 Donde hoy se van a reencontrar Varios futbolistas Vamos a ir viendo igual Algunos de ellos Que han estado llegando Al partido de despedida A William Ferreira Y una jornada Que va a ser especial Para todos los bolivaristas Más allá de que es la Despedida entre comillas Ayer lo presentaban en conferencia de prensa Como el agradecimiento a William Ferreira Van a estar ahí seguramente Muchos excompañeros Es una fiesta del bolivarismo En general Sí, una fiesta Una buena iniciativa Me parece Creo que Los jugadores que han dado tanto Por los clubes Merecen ese lugar Ese espacio Para despedirse Para cerrar de alguna manera Esa relación Como futbolistas Que seguro Van a seguir ligados Varios de ellos Al club No necesariamente Trabajando dentro Pero por lo que han significado ¿No? Toda la vida Básicamente Claro Toda la vida Claro Han sido símbolos importantes Y ya nos vamos a ir metiendo En la despedida De William Ferreira Que va a ser noticia Seguramente mañana Va a estar con mucha repercusión En material De lo que se genere En el estadio Y atención Que pueden haber sorpresas El día de hoy También con William Ferreira Pero Ha habido una noticia Que todo el mundo Estaba esperando Vamos a irnos metiendo En temas Primero Copa Libertadores Se definieron Cuando debutan Los equipos bolivianos En Copa Libertadores Y en Copa Sudamericana Ya tienen fecha de debut Diez Trongues Frente a Gremio Y Palestino Va a recibir a Bolívar Ojo que todavía No hay estadio definido Para Palestino Están buscando estadio Porque su estadio Tiene algunos temas ¿No? Ahí están las fechas Diez Trongues El 2 de abril A las 8 de la noche Hora Bolivia 21 horas Hora Brasil Se va a hacer en La Paz Y el 4 de abril A las 21 horas Chile Y 20 horas Bolivia El enfrentamiento Entre Palestino Y Bolívar Ahí están los dos partidos Definidos entonces Para los debuts Ya está el calendario De toda la primera fecha Pero ahí están los debuts De Diez Trongues Y de Bolívar En Copa Libertadores De Strongues Abre de local Contra Gremio Sí Decíamos ¿No? Contra el brasileño Es bueno jugar La primera fecha Que están Viene como Bueno son puntos Que los puedo perder Los brasileños Saben que la primera fase La juegan en piloto automático Eso no quiere decir Que vaya a ser fácil No para nada Es el panorama de Strongues Bolívar Con una parada Un poco Un poco complicada Porque siempre Jugar fuera de casa Empezar fuera de casa Tiene ese margen De no empezar Con el pie derecho Ayer lo escuchábamos A Nelson Cabrera Decirlo No es sencillo Pero ya que están Con las casualidades El sorteo con Flamengo El 2014 También abrió De visitante La academia Contra Melec Claro Bueno Ya que cada 10 años Le toca a Bolívar Hacer una buena copa internacional Veremos si el 2024 Le toca en la copa sudamericana Lo que todo el mundo Estaba esperando ¿Cuándo viene Boca Juniors Al país? Boca va a pisar Bolivia El 3 de abril A las 8 de la noche Hora Bolivia 21 horas hora Hora Brasil En Potosí también Bueno en Potosí Finalmente se va a jugar En Potosí Sí Tenemos algunas novedades Hoy a las 9 de la mañana Hay conferencia de prensa En la Villa Imperial Pero además Y en el fixture oficial Figura Ya ya figura Claro Ya le pusieron Potosí Como se dice Y no diría a definir Como en el caso de Palestino Claro Lo que no sé Es por qué le pusieron Hora Brasil A Boca La verdad Le pusieron a Brasil Le pusieron a Brasil Bueno ahí está Le pusieron a Argentina Igual coincide el horario Casualmente Le erraron simplemente En la descripción Bueno Always Ready e Independiente Medellín El 4 de abril A las 10 de la noche Hora Bolivia 21 horas en Colombia Y se va a disputar en el Alto Y Real Tomayapo Frente a Delfín de Ecuador El 4 de abril también A la misma hora En Tarija A las 22 horas 10 de la noche Sí 10 de la noche 10 de la noche En Villingenio Sí Así que Bueno Dos partidos en simultáneo Sería por su Copa Sudamericana Además El que va a tener Más temprano Bolívar Hago énfasis Del 10 de la noche En Villingenio Porque el frío Va a ser un poquito De fuerte ¿No es el horario? Sí Y otro de sus partidos También es a las 10 Y dos partidos A las 10 de la noche Coincide con todo esto Y decíamos que en Potosí Hoy a las 9 de la noche Va a haber A las 9 de la mañana Va a haber conferencia de prensa Porque se va a oficializar Ya que el Víctor Agustín Ugarte Ha sido aprobado Por la Comebol Y Nacional Potosí Será local En Potosí Recordemos que En la última edición Tuvo que venir a jugar Alerando Siles Tenía un temita Con las luces Jugó en La Paz Contra el Nacional De Ecuador No le fue para nada bien Terminó perdiendo Por goleada Pero ya hicieron Los trabajos necesarios Para corregir El tema de las luminarias Ponerlo en condiciones Que sabemos Todo lo que exige Conmebol El césped Las áreas De calentamiento Los vestuarios Los accesos al estadio Las comodidades Que tienen que tener Los medios de comunicación Las conexiones a internet En fin Muchas situaciones Que tenía que poner en orden La gente de Potosí Logró hacerlo Y su estadio Ha sido avalado Había sido inspeccionado Sin demasiada repercusión Había algún tema Con el aeropuerto También me parece Pero la realidad Es que ha conseguido El objetivo La dirigencia De Nacional Potosí A la par de las autoridades Seguro Trabajando en conjunto Para que Ese partido No se lo pierda Imagínense Que te toque Boca Juniors En el sorteo Y no poder recibirlo En tu estadio Difícil Igual le hubiera ido bien Con recaudación Donde juegue Seguro Pero tener a tu gente Y a tu público Es otra cosa Así que buena noticia Para Potosí Bueno este año Vamos a tener Copa en Tarija Vamos a tener Copa en El Alto Vamos a tener Copa en Potosí Lo cual es algo importante Para el fútbol Boliviano tener Porque esto también va a exigir Que los campos de juego Estén en buenas condiciones Si no van a perder Esa chance de ser sedes De partidos de Copas Que se mantengan Ayer decíamos también Los estándares Que sean internacionales Y así no va a haber Ni siquiera discusión Debate Preocupación En la previa de Copa Solo se van a concentrar En lo deportivo No en lo futbolístico Tal cual Tal cual Entonces Ahí están las novedades Con las Copas La Libertadores Y a Sudamericana Todo comienza el 2 de abril El único que juega Es Die Strong Y después el 3 y el 4 Tenemos actividad Con los demás equipos En el fútbol boliviano Pero hoy decíamos Hay un partido De Copa Paseña Hay un encuentro Que se está Reprogramando Porque lo debía Aurora Por su participación Precisamente en Copa Libertadores Sí Así es Aurora contra Royal Party Hoy a las 19 horas Lo pueden ver en vivo Por Tigo Sports 3 Bueno Un partido correspondiente A la primera jornada De la Copa Paseña La próxima semana Se juegan dos más Para que estén todos En igualdad de condiciones Para afrontar Las últimas dos jornadas De la fase de grupos Vamos a ver los informes Cómo llegan los equipos Al partido de esta noche Tras una importante victoria Que tuvo Aurora En el equipo del Pueblo Esperan ratificar El buen nivel de fútbol Que se está teniendo Enfrentando y recibiendo A Royal Party En Pechabamba Sí Creo que tenemos Un rival difícil Que es Royal Party Y como te digo Hay que trabajar No estamos con dos compañeros Que son muy importantes Pero hay muchos jugadores Igual que Que lo hacen muy bien Y estamos enfocados Para el miércoles Está muy apretado el grupo Como te digo Todos quieren clasificar Y todos son muy buenos Para el Chaval Cejas También es muy motivante Seguir mostrando su fútbol Y poder soñar Con nuevamente Estar convocado A la selección boliviana Luis Fernando Cárdenas Reemplazará a David Tacólogo en portería Mientras que en ofensiva El reemplazante de Jair Reynoso Será Jerko Vallejos Este miércoles 19 horas En el Félix Capriles Royal Party Visitará a Aurora Por la fecha 1 Reprogramada Correspondiente Al grupo B De la Copa Paseña Ambos equipos Se encuentran con 7 puntos Lo que significa Un duelo crucial En la aspiración De avanzar de ronda Si bien la tabla Está bien apretada Tenemos grandes rivales Y Aurora Es uno de ellos Entonces Ir a sumar A traer por lo menos Una unidad de allá Sería excelente Para nosotros Para seguir aspirando En lo que tenemos Pensando aquí a fin de año O aquí a fin de torneo Para Royal Party Será su segundo partido Fuera de Santa Cruz En Tarija Derrotó a Tomayapo Alexis Rivera Declaró Lo cómodo que pueden Sentirse jugando De visitante A nosotros Nos sienta mejor A la vez Jugar de visitante Creo que tenemos Un equipo Para poder hacer Esa tarea Entonces Cuando nos toca Capaz que Construir O armar Alguna jugada Tal vez jugando De local Nos cuesta un poco más Pero estamos trabajando Para ello Estamos trabajando Para ello Y creo que el día Contra Aurora Vamos a salir A buscar las tres unidades Que en realidad Si no de ese desahogo De esta tabla Que está bastante apretada David de la Torre No podrá dirigir Desde el borde De la cancha Producto de su expulsión Contra la Academia Cruceña ¿Quiénes van a ser Los árbitros De este partido? Te lo decimos El árbitro principal Guildo Quentan Primer asistente Rubén Flores Segundo asistente Ariel Quino Cuarto árbitro Gabriel Bustamante En el bar estará Gustavo Vera Ávar Ariel Quisada Bueno ahí está El equipo arbitral Para enfrentar A Aurora y Roy Alpari Ojalá todo vaya en orden Se van poniendo al día Pero ya han jugado Estos equipos Así es Tienen Un corto historial Desde el ascenso Del equipo cruceño Y en la última visita Que hizo el inmobiliario A Cochabamba En la última visita A Aurora Perdió por 3 a 0 Buen momento Buena campaña Del equipo Del equipo Del pueblo Que logró Abrochar clasificación A Copa Libertadores El 29 de abril Del 2023 Por la noche Se jugaba Por la fecha 11 del torneo De liga Jay Reynoso Que ponía el 1 a 0 A los 24 minutos De partido Ramiro Bellivian En la asistencia Muchos nombres Que se mantienen Hoy por hoy Del plantel De Aurora Que en ese momento Ya mostraba un poco De lo que sería El buen rendimiento A lo largo De toda La gestión Royal Party Que no tuvo Un buen 20-23 No hacía pie En el estadio Las chances Son de Aurora Y Reynoso Que estaba encendido En el día Reynoso Jugador de la selección Nacional Hoy día Hoy está en Argelia En Argelia Sí Con 38 años Buscando darle Esa cuota de goles Que necesita La Verde Que ya no lo tiene A Marcelo Martins Así se iban Los equipos Al descanso Con ventaja mínima De Aurora Y en el segundo tiempo El panorama No iba a cambiar Demasiado El segundo gol Del partido Lo consigue Jair Torrico Con otra asistencia De Ramiro Vallivian Desde la banda derecha Vallivian Que suma Titularidades Y ausencias ¿No? Alterna Sí Es un jugador Que no se ha ganado Por completo El puesto Con Mauricio Soria Sí Cabral Tuvo bastante Participación De inicio Y bueno El equipo Del pueblo Que iba Que seguía Y que iba A terminar A puro baile Porque Reynoso Marcaba Su segundo gol Del partido La asistencia De Jair Torrico Para poner El partido 3 a 0 Y terminar Hacer una evaluación Tomando en cuenta Lo que les queda En las últimas Dos jornadas De cara a una posible Clasificación Porque está todo Todavía por definirse Tal cual Tal cual Así que un partido Importante para Aurora Que se va poniendo Al día En la Copa Paseña Ya lo saben Nuestro recomendado El día Tiene que ver Con este Aurora Royal Party Hoy a las 19 Vayamos a nuestra primera Vamos aquí En la Agenda Sports Y quédese que hablamos De la selección boliviana De fútbol Y del partido Del día de la fiera Aquí en la Ciudad de La Paz Tigo Sports Tigo Sports Toyosa Encuentra el mejor valor de reventa En nuestros nuevos modelos Con la calidad Que solo Toyosa te ofrece Confianza en la seguridad Que solo nuestros vehículos Te brindan Durabilidad Que no se compara Siete años De garantía extendida Toyota Todo lo que te mueve Ya ha vuelto La competencia Del fútbol En nuestro país Y aquí tenemos Por supuesto Acción Y todos los detalles La Copa Paseña Que promete ser Emocionante En este 2024 Y ustedes van a vivir Lo portigo Tigo Sports Bolivia Y Tigo Sports Noticias Con todos los detalles Tenemos una semana Plena de información Por eso esperamos Contar con su compañía Arrancamos a las doce y media Terminamos Una hora después Los esperamos Este precio está regulado Y fiscalizado por la ATT Tigo Sports Noticias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Están preparados para analizar el deporte más apasionante del planeta. Nosotros sí, aquí, todas las noches de domingo a viernes a las 10, Portivo Sports, Laboratorio Fútbol. Este precio está regulado y fiscalizado por la ATT. Siete de la mañana con 51 minutos aquí en Agenda Sports y nosotros aún tenemos mucha más información que te queremos dar. Vámonos a ver las noticias del día para ver el informe de los equipos paseños. Los jugadores de Bolívar están contentos por los rivales que les tocó en el grupo E de Copa Libertadores. El capitán Leonel Justiñano estuvo en el equipo de 2014 cuando enfrentaron a Flamengo. No tuve la posibilidad de poder estar con Flamengo, pero sí, obviamente, estuve en el equipo que estuvo en esa Copa Libertadores. Es un grupo parejo, ¿no? Creo que no hay grupo fácil en la Copa Libertadores. Los paseños comenzarán el torneo internacional de visitantes frente a Palestino en Chile. Es complicado, ¿no? De visitantes local creo que van a ser partidos difíciles. Creo que nosotros nos estamos preparando de la mejor manera aquí en el equipo. Sabemos las dificultades que uno tiene en un torneo internacional y el nivel también que es difícil, ¿no? Así que, bueno, estamos trabajando para ello, para hacer buenos partidos y, como dije, puede pasar a la siguiente fase. Bolívar retornará a su trabajo en la jornada de este miércoles y está cerca el defensor uruguayo Paco Rodríguez, de 33 años, y vestir la casaca celeste. Alta expectativa por la Copa Libertadores de América y exactos grados están esperanzados que el club pase a la siguiente fase. Un buen grupo yo creo que tiene toda la posibilidad de pasar, como decimos siempre, hay que hacer ese reportaje local, ¿no? La localidad es fundamental, sumar los nueve puntos y con eso estoy seguro que el Tigre va a avanzar de fácil. Un equipo compacto, no ha cambiado mucho, es muy importante, ya se conocen muchos de los jugadores, jugadores de mucha calidad, así que nada, vamos a estar apoyando ahí como siempre. Mientras que Luis Héctor Cristaldo no está conforme con el equipo que se armó para esta temporada para afrontar el torneo local e internacional. El equipo con menos recursos para encarar esta Libertadores, no la he estado pasando bien en el torneo local, y no porque no tenga jugadores, sino porque no están jugando bien, no la están pasando bien, y mejorar eso en un mes es difícil. Así que está complicado para el Tigre. Esto pasa por todo, no solo un técnico, sino hay una dirigencia que también hacen las contrataciones, y creo que hay jugadores que no son para el Tigre, y que están ahí, y que lastimosamente, si no dieron hasta ahora, no lo van a hacer tampoco más adelante. Y lo que ambos coinciden son que los días de trabajo se debe aprovechar para llegar en óptimas condiciones a este certamen internacional. Always Ready retornó a los entrenamientos, y el grupo ya conoce a sus rivales en Copa Sudamericana, por lo que fue el tema de conversación en la interna. Recibimos la noticia ya del sorteo, creo que va a ser muy bonito porque ahora se va a definir ya por punto, y no va a ser por diferencia de goles, entonces creo que los partidos van a ser más abiertos, y la verdad es que estamos también muy contentos porque sabemos que son tres rivales de la costa, entonces por ahí tenemos una ventaja aquí en nuestra casa. Y tal como pasó en la Copa Libertadores, los millonarios quieren mostrar su buen fútbol, y que se hable más de eso que de la altura. Van a ser partidos muy complicados, donde va a haber la dicha de que los equipos van a salir a jugar porque nadie va a querer perder, entonces creo que si nosotros de los seis partidos, los tres de locales y por ahí podemos ir a jugar fuera y también sacar un buen resultado, creo que vamos a ser los favoritos en poder pasar de esa fase. La Banda Roja tiene un partido pendiente frente a GB San José, por lo que no descuidan para nada el torneo local. Tenemos también partidos de dos locales, que es donde también tenemos que tratar de ganar los dos partidos para estar también ahí en la pelea del campeonato de acá. El plantel trabajó en la parte física y táctica. El equipo pre-profesional dirigido por Óscar Villegas afrontó un partido amistoso con ABB a puertas cerradas. Bueno, la actualidad de los equipos paseños, DLB Reddy, que le decían los paseños por el Departamento de La Paz, pero que no se enoje la gente del alto. Su origen es Miraflorino, ahora es salteño, y más en Copa Libertadores, y más hay que meter más miedo todavía los rivales en el equipo del alto. Copa Libertadores lo hizo, cumplió, compitió también jugando fuera de casa, así que creo que eso es lo positivo y en Copa Sudamericana esperamos lo puede hacer también. Ya tenemos el feature, la programación de todos los partidos y se vienen, que son 30 partidos de equipos bolivianos por Copa, todo en cuenta los cinco. Imagínate si todos ganaran tres partidos de locales, la plata que se les viene a todos, porque ahora Sudamericana también tiene premio deportivo. Tiene premio deportivo, que era de 100 simplemente, el año pasado en la Copa Libertadores le han sumado 30 mil, a cada victoria era de 300, nada más el año pasado era de 330 mil, así que se puede hacer casi un millón de dólares ganando todos los partidos en condición de local por Copa Libertadores, y también interesante lo que se puede sumar en Copa Sudamericana, a eso se le suman las recaudaciones, otro tipo de ingresos comerciales, además por eso siempre es positivo competir a nivel sudamericano. Y ganar, y buscar ganar esos partidos importantes, ¿no? Sí, chicos, pero ahora vámonos a nuestra sección para volver a ver, para que veamos el viaje de la selección Argelia. Selección primero desde Brasil. Claro, este es el aeropuerto de Brasil, de Roma. Hasta Roma. De ahí la conexión. Estoy viendo algunos TikToks de la federación, o Reels de la federación. Interesante lo que están haciendo algunos jugadores ahí. Alguna mala palabrita salió en el video por ahí, pero bueno. Lo van a desmonetizar entonces. No, bueno, el largo viaje para competir en esta primera prueba de la FIFA Series, ¿no? Contra Argelia, contra Andorra. Ahí con Rafinha, Acólogo, lo veíamos también pasar. Los naturalizados que van a estar seguro atrayendo varias miradas. Con largo, largo viaje. Sí, jugadores jóvenes también. Acólogo, que bueno, estuvo en el foco de la noticia en los últimos días. Jaimito Arrascaite también, por ahí. Así es, Rodrigo Arramayo. Por ahí también se lo veía a Yomar. Yomar Rocha, así es. Y bueno, vamos a escucharlo a Robson Mateos, uno de los jóvenes valores de esta selección. La verdad que, primeramente, agradecerle a Dios por todo lo que me está pasando, ¿no? Por estar cumpliendo más un sueño, estar en la selección absoluta. Y la verdad que para mí es un orgullo para mi familia. Y agradecerle a Dios la confianza del profesado. Y a representar bien a mi país, ¿no? A Bolivia. La verdad que es muy confiante. El grupo está bien unido. Me apoyó bien. Siempre cuando quiero mejorar algo, ellos me apoyan. Me dicen que tengo que mejorar y eso. Y para mí eso me aumenta la confianza que tengo, ¿no? Y la verdad que es muy feliz por estar aquí. Saludos a toda la gente de Bolivia, a mi familia, que seguro me está bien de lejos. Y está muy orgulloso de mí. Un saludo. Orgulloso Robson Mateos. Habla de lo importante que es, de lo especial que es para él y para su familia. Que también tiene todo esto el fútbol. Bueno, la selección llegó y para sacarse la fatiga del viaje, trabajaron en la cancha auxiliar del estadio Nelson Mandela. Ah, bueno. En Argel. Ahí a sus espaldas vemos el estadio. Ya veremos cómo está el clima igual. Parece que hay bastante humedad. Seguro, un clima distinto. Al que hay que adaptarse también. También te suma esa experiencia. Me llama la atención que todos están con el uniforme de entrenamiento y Miguelito con buzo, ¿eh? ¿Será tema del clima o será algo particular de Miguelito? Pero con buzo, Miguelito. ¿Qué observador estás hoy día? No tengo muchas más opciones. Mira. Sago está con buzo también. Hay que ver. Bueno, Sago tiene el arco. No, no, está afuera. Están jugando ahí afuera. Bueno, además de Robson, habló también Moisés Villarruel. Ya después de la práctica, ¿no? Que realizaron en Argelia. Un largo viaje, pero disfrutando, disfrutando de lo que es la selección, disfrutando de los compañeros. Que lo más lindo es estar acá. Así que ya ni bien llegamos, nos toca entrenar, ponernos bien, sacarnos esa fatiga que tenemos del viaje. Y obviamente lo que pida el profe, estamos a disposición. Muy bueno. Son, creo, si no me equivoco, cuatro días que vamos con este quinto. Y la verdad que han sido muy intensos los entrenamientos. Quizás no de mucha duración, pero sí con mucha intensidad. Entonces eso creo que nos viene muy bien. Hemos trabajado biencísimo en todos los sentidos, física, táctica. Entonces hay que seguir así y prepararnos para el partido que viene. Enviarle un saludo a toda la gente, pedirle su apoyo como siempre. Y vamos a dejar todo para darle una alegría. Ahí está Moisés, otro de los jugadores que también intentan mostrarse nuevamente ante Sago para irse ganando su puesto, su titularidad en la selección. Que ha entrado muy bien en Guavirano, marcando goles incluso, haciéndose dueño del equipo. Y que ya había tenido un buen paso por ahí en las Doradas. En la selección lo hemos visto rendir. Por más de que es algo resistido por algunas personas en el país. Es un jugador que con continuidad le va bien. Le pasó en Bilserman, incluso hasta jugó de lateral izquierdo y le fue bien. Le pasó en la selección con Farías, quien rendía cada que le daba confianza. Su jugador con confianza te responde, te rinde. Totalmente, ni qué decir en su momento en Blooming, en Oriente Petrolero, en sus inicios. En Bolívar no tuvo la suerte de contar con mucha continuidad. No. No tuvo la suerte de contar con mucha continuidad. Sí, porque siempre un plantel muy poblado. Y en su momento lo tuvo por delante Alex Grané, que era prácticamente inamovible. Sí. En la academia. Y hay que ver qué pasa con su futuro, ¿no? Porque a mí me parece que por edad, por características, sigue siendo un jugador de exportación. Tal cual, tal cual. Además, es un jugador, como dices, muy joven y con muchas cualidades. Estuvo cerca de irse a Universitario de Perú. Si Farías fichaba a Universitario de Perú, iba a irse a Universitario de Perú. Al final no fichó a Farías por el equipo de Urano. Y tampoco me dice eso, obviamente. Y tuvo que buscarse su futuro. Porque todavía pertenece a Bolívar por un tiempito más. Pero está seguido a préstamo a Bolívar, donde seguramente terminará su vínculo con Bolívar y será jugador libre. Sí, lo dejaron colgado a César. Fue complicado porque inicialmente lo prestó Bolívar a Blumen. Claro. Se tuvo que buscar la vida después, al igual que Luis Aquín. Porque no pudieron habilitarlo. Y ahí apareció la oportunidad de que César le dé la chance en Colombia. El tema es que cuando se van a préstamo, como el caso de Moisés, como el caso de Aquín, cuando termina el préstamo es o hacer efectiva la cláusula o ver qué pasa. Y los clubes, es muy difícil que paguen una cláusula y empiecen a pagar los salarios completos de los futbolistas bolivianos. Por eso a préstamo es mucho más sencillo que hacer una salida con una venta directa. Totalmente. Y no le conviene mucho a Bolívar, ¿no? Porque quedan libres después de los préstamos. Así que es un negocio un poco extraño. Sí, fue raro, fue raro. Pero finalmente ahí estamos. Luis Villarreal, entonces, una de las cartas que tiene Antonio Carlos Sago en la selección boliviana de fútbol para los partidos de Argelia. Lo que no me queda claro del FIFA Series es, ¿son dos amistosos colgados o hay alguna tabla o algo que se va a hacer? No hubo una explicación tampoco, ¿no? Lo que leía... Se gusta competitividad, nada más decía. No hubiera que iba a ser en cada fecha FIFA de marzo de año par. Así que no sé cuál va a ser el criterio. O FIFA está con unos calendarios raros. Se viene un mundial cada año de las 17. En Qatar todos, además. En Qatar todos, además, sí, sí. Bueno, hay que hacer que valgan las inversiones de todo lado en el planeta con lo que ha dejado el Mundial de Qatar, ¿no? Bueno, vayamos a meternos en lo que Bolívar ha presentado como el día de la fiera. Hoy es el día de William Ferreira en nuestra ciudad. Ha llegado el Uruguay o veíamos cómo llegó a nuestro país. Están empezando a llegar varios jugadores. Hoy terminan de llegar algunos de ellos. Algunos que se han ido bajando de la convocatoria. Juan Carlos Arza en su momento fue confirmado, pero no va a estar. No va a estar. No va a estar Juan Miguel Callejón. Dijeron que lo esperan hasta última hora, pero me parece que no va a estar. No va a estar Juan Miguel. Sí, es difícil. Es muy difícil. Sí va a estar José Sánchez Capdevila. Que ya lo vamos a escuchar, ya está en nuestra ciudad. Llegó Charles da Silva. Llegó Charles. Los amigos de William. Se van a sumar Justiniano, Saavedra, el equipo actual. Van a jugar hinchas y socios en el partido. Algunos que han ganado un concurso, otros que han sido socios elegidos. Otros que ha invitado a William, amigos también de William. Se van a ir armando los partidos los equipos en la despedida a William Ferreira. Y llegan los invitados. Escuchemos la llegada de los amigos de William Ferreira a la ciudad de La Paz. El último partido de William Ferreira se disputará este miércoles en horas de la noche en el Estadio Hernando Siles. De a poco llegan los invitados y amigos de la fiera uruguaya. Feliz, feliz. Esta posibilidad de poder reencontrarme con amigos y bueno, darle una mercida despedida a William. Es algo muy bonito, ¿no? Muy bonito. Hablando de Libertadores, Damir Miranda se enfrentó al conjunto de flamenco el 2014. Mientras tanto, ¿cómo se encuentra para el partido del miércoles en la noche? Para la despedida de la fiera. La verdad, muy contento, muy feliz. Agradecido con la institución, con William por la invitación que me hicieron. Y como vos dijiste, a vestir por última vez la casaca de Bolívar. Pues no, que la verdad es un orgullo para todo lo que hemos vestido esta camisa etapa, ¿no? Yo jugaba con Walter ese partido. Nos chocábamos con el Lano y no recuerdo muy bien el otro contención. Pero bueno, fue un lindo encuentro, un lindo partido. Donde lo disfrutamos mucho y más que todo porque pudimos sacar un empate en una cancha muy difícil, ¿no? Para este partido especial se estaría completando con la llegada de Abdel Reyes, Gerardo Yacerote, Demir Rodríguez, Sampieri y Lorgio Álvarez. A ver, repasando el equipo que tenía Bolívar en el 2014, Rona Leguino en defensa, Demir Rodríguez. A ver, en el arco Rommel Quiñones, estaba Demir. ¿Qué va a estar Rommel? Estaba Luis Gutiérrez, que sigue en actividad. Que en teoría va a estar, me parece, también el día de hoy. Cap de Vila, me acuerdo de Edu Moya, del Español. Edu Moya jugó algunos minutos, claro, Edu Moya que vino también como lateral. Bueno, en la mitad de la cancha de Walter Flores, Damir Miranda. Esa dupla ahí en medio. Sí, jugó algunos minutos de Erwin Saavedra también cuando recién empezaba. Verdad. Bueno, William decía en la conferencia de prensa ayer, lo vi crecer a Erwin Saavedra y a Jaime Arrascaita. Hay un tema con Jaime Arrascaita. Fue invitado Jaimito Arrascaita. Y yo me acuerdo mucho de esta Copa Libertadores porque tuve chance de compartir algunos minutos y algunos viajes con el equipo. Y me acuerdo que Jaimito Arrascaita, pero Cap de Vila. Mira, mira, Jaime, esta es la avenida, así son las avenidas. Lo molestaban porque era muy joven. Y fue creciendo Jaime Arrascaita en el inicio de su carrera. Y él quería estar obviamente en el partido, pero hay un tema. Primero, que está como con la selección, que eso lo terminó salvando un poco. Pero segundo, que siendo jugador de Strongest, ponerse la camiseta de Bolívar no iba a ser algo cómodo para Jaime. Le da un problema. No iba a estar como invitado por eso. Pero sí habló de William Ferreira y le tiene mucha estima a ambos. Igual que a Rommel Quiñones, a quien también han visto crecer. Y que hoy sí va a estar confirmado en el arco. Claro, ya alejado de la actividad. Lorgio Álvarez lo escuché nombrar también, importante para la academia en esos años. También en la buena campaña de la Copa de Libertadores del 2012, donde William también fue importante. Porque la verdad tenía muchísimos ciclos William Ferreira. Porque Leonel Morales no es de ese grupo que lleva semifinales de la Copa de Libertadores. Pero después sí, en 2017, 2018 lo tuvo como compañero. Verdad, verdad. Y claro, va a armar, a ver, tiene que armar el equipo en el 2014 contra los amigos de Ferreira. Abdon Reyes también va a estar en ese equipo de los amigos, ¿no? Está como en el de 2014. Abdon Reyes es cercano a la época del 2009, especialmente. Sí. Y que además, según dijo William, es el jugador que más asistencia le dio. Más que Juan Carlos Arce. Me parece que Abdon Reyes ganó el corneo de asistencias a William Ferreira. Hay que revisar los estadísticos. Hay que revisar los datos. Ya le estarás pidiendo a Víctor Quispe o a nuestros amigos estadígrafos. Pero el que llegó es José Luis Sánchez Capdevila. Era un personaje que se acomodó a la ciudad de La Paz, le encantaba el país y que fue parte importante de ese 2014. En español, también llegó para la fiesta de la fiesta. Y para la fiesta de William Ferreira siguen llegando las figuras de Bolívar 2014. Tal el caso de José Sánchez Capdevila. Bueno, que estamos todos muy emocionados de poder reconfortar en una despedida muy merecida. Acompañarle en estos momentos tanto a Willy como a su familia. Como te digo, muy merecida. Y bueno, recobrando viejos recuerdos. Lamentablemente se ha confirmado que Juan Miguel Callejón no estará en el encuentro de este miércoles. Pero él está también, como jugador, es difícil suplir a un jugador que además viene el otro día a anotar el 0-1. Y están luchando por meterse en play-off. Entonces, es complicado. Sé que él está muy sentido y, bueno, manda saludos para todos. Pero es verdad que no ha podido ser. El ibérico estuvo pendiente del sorteo de Copa Libertadores de América. Donde Bolívar podrá enfrentar nuevamente a Flamengo. Donde Cap de Vila realizó un tanto en el minuto 52 cuando empataron 2-2 en tierra brasileña. Bueno, Bolívar se va a reencontrar con Flamengo. Veíamos ahí las imágenes de Cap de Vila. Sí, 10 años atrás. Y ese fue un partido de inflexión en esa Copa Libertadores. Seguramente lo va a recordar Mario y la gente que estuvo viviendo. Era muy chiquita, como les contaste. Pero Bolívar no tenía una buena Copa. No tenía un buen inicio de Copa. No, no tenía un buen inicio. En general el año, y empezó a ser muy criticado, el técnico Portugal estaba a cargo. En realidad Portugal se había ido a inicios de año después de perder el campeonato, que lo pierde Bolívar en Potosí. Y de Strongs ganando en la Ciudad de La Paz. Logra conseguir el famoso cuarto título. Cuatro de cinco. Y después asume interinamente Vladimir Zoria. No le salían bien las cosas a Bolívar en el inicio. Y para el partido como Flamengo agarra Azcar Gorta. Apareció Javier Azcar Gorta, sí. Y para cambiarle la cara al equipo, para cambiarle la mentalidad al grupo. Y para revertir totalmente una situación que parecía imposible. Porque me acuerdo que Bolívar pierde un partido con Real Potosí por el torneo local. Y eran insultos, acercarse, bueno, se acercó la gente a la malla, le decían de todo a los jugadores. Parecía que no tenía mucho futuro. Este equipo que además pierde en Ecuador con Emelec, que no le puede ganar a León en La Paz. Es más, estuvo muy cerca de perder Quiñones la taja de un penal a Rafa Márquez. Verdad, claro, le tapa el penal a Rafa Márquez. Y necesitaba sumar, parecía imposible, ¿no? Uno decía Flamengo-Maracaná, no se va a conseguir. Pero se consiguió, después fue ganarle a León en México, ganarle a Flamengo también en la Ciudad de La Paz. Y bueno, terminar completando una gran campaña. Porque después de ese partido con Emelec, Bolívar no volvió a perder hasta la semifinal con San Lorenzo. Tal cual, tal cual. Esa fue la campaña del 2014. Y uno dice, ¿por qué haber el recuerdo y el agradecimiento a William Ferreira? Bueno, tiene que ver con todo esto que hizo William Ferreira, ¿no? La cantidad de goles que marcó en Bolívar. Estas son todas del fútbol boliviano. Inolvidable el partido con Blooming. Así es. Y la dedicatoria para Juan Eduardo Fierro, que había sufrido una dura lesión. Moisés Villarruel estaba en ese equipo, por ejemplo. Moisés estaba en ese equipo. Este es el último gol del Clásico, ¿no? Entró en el minuto 52 y a los pocos minutos termina anotando este gol. Conejo Arce. Arce la asistencia. Riquelme la deja pasar y la definición de Ferreira espectacular. Riquelme, sí. Ha tenido muy buenos socios en ataque. Aquí contra Destroyers. William. Que nunca llevó el número 9 en la espalda. Siempre fue el 8. Sí. Llegó siendo el 11. Fue el 28 por un tiempo y se terminó quedando con la 8. Hasta el final después, Julián Ferreira. Gol a Oriente. Gol a Oriente. Con el Saavedra. Ya un poco más maduro. Claro, ya ha empezado a consolidarse Saavedra ahí. Sí, Guillermo Vizcarra, el arquero de Oriente. Gol de penal a Royal Party. Esta es su última etapa en Bolívar. Sí, una Royal Party que recién ascendía. Luego Justiner, igual muy joven. El típico estilo de patear los penales de William Ferreira, ¿no? Frenándose. Sí, frenando un poquito, haciendo largo el último paso. Otra vez con Royal Party. Insistimos en esa última etapa que tuvo como jugador de la academia. El club en el que le tocó volver siempre y donde ya se sentía prácticamente en casa. Contra Aurora en Cochabamba. Juan Miguel Callejón en la asistencia. Este año también va a tener camiseta negra Bolívar. Es verdad. Cousillas, el arquero de Aurora. Agustín Cousillas, el argentino. Y contra San José, el original. Contra el viejo San José. Contra el viejo San José. Por cierto, permítame mandarle ayer un saludo a un hincha de San José que se me acercó. Fanático de Agenda Sports. Me dijo que le encanta nuestro programa y que estuvo a aniversario de su equipo. Que ahora, bueno, desde que se fue San José apoyó a Bolívar, me dijo. Así que allá recuerdo. Un saludo para él entonces. Que le vaya bien a GV San José, pero que también logre resurgir. Claro, el otro San José. En San José tradicional. Aquí contra el universitario. Una típica definición de William Ferreira. Bueno, momentos que tuvo William Ferreira. Y los goles claves fueron los de la Copa Libertadores, ¿no? En aquel 2014. Seguro. Seguro. Sí, que el de León sobre todo y el de Lanús, que fue el gol que lo recordó Gime. Que fue el gol, creo que igual lo tengo marcado porque fue una de mis primeras coberturas internacionales relatando el estadio afuera. Sí. Y tener toda la hinchada cerca en contra era una experiencia distinta. Y William Ferreira emudeció a todo el estadio Lanús. Estaban ahí también para que la repasemos. Claro, especialmente en Argentina, ¿no? Que son canchas siempre calientes. Aquí vemos una foto, una imagen de ese gol. Los reconocimientos también que ha recibido William porque desde que llegó siempre hizo goles. Y este es el gol. Y a tiempo de adición ganaba 1-0. Lanús y William Ferreira hizo esto. Que... Tremendo golazo, ¿no? Es lo que decía Gime. El minuto... 91. 91 con 30 y pico segundos. Agustín Marquesín, el arquero de Lanús. Y toda la tribuna del fondo eran 8.000 hinchas bolivianos. Me acuerdo de eso. Impresionante. Me acuerdo del ambiente, sí. Se escuchaba el Bobo Bolívar Barbar como si estuvieras en el Siles porque la acústica del estadio Lanús encima es muy buena. Nosotros estábamos en el otro rincón cerca de la hinchada de Lanús. Ahí nos pusieron a los hinchas, a los periodistas visitantes. A los hinchas. A los periodistas visitantes. Y Marcelo Claude estaba viendo el partido ahí cerca nuestro en ese... Porque no había un palco para Marcelo Claude. Se vino con la prensa. Bueno, Marcelo. Acompañando al equipo. Qué gol de William. Qué gol de William que ya anímicamente lo dejó contra las cuerdas a Lanús. Ese es Saavedra el 6. Sí. Y este es otro gol. Este es un golazo más por la técnica, ¿no? El control. Uno, dos en el camino y la definición. Espectacular en México. Contra León para ganar por la fase de grupos. Después por octavos de final empató también jugando en ese estadio la academia. Pero esta fue una victoria clave para empezar a encaminar la clasificación. Porque ya sumando cuatro puntos fuera de casa, a pesar de no haberle podido ganar a León en La Paz, sí sacaba ventaja a la academia. Damián Licio ahí. Damián Licio, Juan Miguel Callejón, William Ferreira, Juan Carlos Salsi, era un equipazo, ¿no? Sí, la verdad que era un equipo espectacular. Y tal cual, Mirata Flores estaba en el equilibrio al medio porque si no, todos al ataque. Sí, bueno, Nelson Cabrera, muchos nombres. Eguino Cabrera, duros atrás. Importante ese Eguino que aportó haciéndole un gol también a León en La Paz para clasificar a cuartos, que fue importante en su momento. Pero William tenía esto, era ese jugador que tal vez sin muchas chances, muchas ocasiones, le dabas una y ni siquiera una clara, ¿no? No es un centro, el área chica. Es un poquito de ventaja, un poco de espacio y tenía esa pegada formidable. Y aquí el gol, 23 para William Ferreira en el Estadio de los Clásicos, el último que jugó, el último que anotó. Tiene que ver con un estadio lleno, espectacular gol de William Ferreira. Por eso es ídolo en Bolívar, más allá de cómo se fue el 2014, que él lo explicó, se trató de explicar. Muy buena esa polera azul de la academia. Sí, era muy bonita esa polera. Sí, él dijo que negoció en su momento la renovación, que no hubo acuerdo, que él estaba en Uruguay, que él le llegó la oferta de México y tuvo que tomar una decisión. Yo tengo aquí una teoría igual con los representantes. Me acuerdo en el 2014, en el Hotel de Bolívar, había un par de representantes sentados con sus jugadores. No iban a la hora de comida, no iban a la hora de charlas y estaban sentados los jugadores afuera con sus representantes. Ese tipo de cosas también terminan golpeando en el grupo y terminan haciendo lo que pasó, que finalmente en la semifinal termina eliminado con San Lorenzo, ¿no? Sí, no lo tomó bien en ese momento la gente de la academia, pero yo creo que ya con el pasar de los años, viendo un panorama completo, se valora y mucho lo que ha hecho William con la academia. Tal cual, tal cual. Hoy entonces la despedida de William Ferreira en el Hernando Siles. Ya seguramente ustedes están yendo, van a ver periodistas, van a ver hinchas, van a ver amigos de William Ferreira y el equipo del 2014 en cancha para que se viva la fiesta celeste. Nosotros vamos a nuestra segunda pausa aquí en Agenda Sports y seguimos con más. Le prometemos mucho más horas. De lunes a viernes tenemos hora y media para informar. Informarles sobre toda la actividad de los deportes. Todo el detalle de tus eventos favoritos, lo que pasa en la Copa Paseña y los principales torneos internacionales también. Tigo Sports Noticias Central de 20 y 30 a 22 horas. Esperamos contar con su sintonía. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Tigo Sports Noticias Central de 20 y 30 a 22 horas. Tigo Sports Noticias Central de 20 y 30 a 22 horas. Tigo Sports Noticias Central de 20 y 30 a 22 horas. Están preparados para analizar el deporte más apasionante del planeta. Nosotros sí, aquí todas las noches de domingo a viernes a las 10. Tigo Sports Noticias Central de 20 y 30 a 23 horas. Tigo Sports Noticias Central de 20 y 30 a 22 horas. Tigo Sports Noticias Central de 20 y 30 a 22 horas. ¿Sabías que la red 4G LTE de Tigo conecta a todos los obreros, ingenieros, viajeros, aventureros, profesores, doctores, micreros y motoqueros? A todos los que necesitan del internet para trabajar. No importa si están en el valle, en los llanos o en la altura, en Tigo tienen velocidad, calidad y cobertura. Tigo, vamos a ver la Champions femenina. Comenzaron los cuartos de final de la Champions League femenina. A Chelsea le ganó 3 a 0 a Ajax en Ámsterdam. Gran marco de público. Recordamos que son los partidos de los cuartos de final, ¿no? Exactamente. En el Johan Cruyffarina. Chelsea que terminó primero el grupo D con 14 puntos, el Ajax segundo con 10 unidades del grupo C. Y Chelsea sabemos que en el masculino no le está yendo nada bien, pero en el femenino es un gran equipo, tiene un gran plantel. Tiene un equipazo el Chelsea. Y una gran entrenadora con Emma Hayes. El 1-0, el primer gol del partido. Lo iba a marcar Loren James. Con algo de suspenso porque se revisaba la posición de la delantera inglesa. Pero finalmente va a terminar subiendo al marcador ese gol conseguido a los 19 minutos del partido. Antes del descanso a los 44. Nusken va a marcar el 2-0. Y un movimiento de distracción de la jugadora que sale de la posición adelantada aquí. Sí, por eso decimos es un equipo muy bien trabajado. Pero no participa en la jugadora porque está saliendo, se está desentendido, pero se está moviendo. No sé. Podría cobrarse. ¿Te parece? Incluso pasa por encima de la pelota. Hay un movimiento raro. Hay un movimiento raro. Bueno, no le anularon el gol al Chelsea que en el segundo tiempo nuevamente con Nusken va a marcar el 3-0. Y a los 83, Katarina Macario con la asistencia. Y ventaja del equipo inglés entonces de cara al partido de revancha que se va a jugar el 27 de este mes. Está el calendario de la Women's Champion League, que es distinto al de la Champions, aunque termina relativamente en las mismas fechas. Y hoy día entra en escena el campeón defensor, el Barcelona, que enfrenta a Brian Wiener. También juega PSG contra Haken de visitante. En Suecia el Barcelona también visita Noruega. Van a completar los cuartos de final porque ayer también jugaron Benfica y Lyon. Otro gran candidato de Lyon, siempre. Siempre. En el estadio Datapa Diña en Lisboa. Siempre ya en estas instancias con mucha gente en los estadios. Aquí con mucha presencia latina. Ojo con Andrew en la portería de Lyon. La chilena. La chilena. Que perdió su lugar como la mejor del mundo, pero sigue siendo entre las mejores, obviamente. Aunque el que sufre este gol. Sí, Mary Gilles le ganó en los premios individuales de la gestión pasada. Aquí a Andrea Faría la va a vencer precisamente a la arquera chilena para adelantar al Benfica. Que tiene sus filas a Lais y a Raizla, que son brasileñas. Y en el que aprovechaba Benfica. Esa acción aislada en el primer tiempo para ponerse en ventaja, pero Lyon. Va a remontar el marcador en el segundo tiempo. Delfín Cascarino con la asistencia de Dumournais. A los 63 empataba el partido. Cascarino la francesa de 27 años. Este Lyon, que ganó su grupo, el grupo B, con 14 puntos. Como líder. Y el Benfica estuvo en el grupo de Barcelona con 9 unidades nada más. Así clasificaron estos equipos. Y Lyon, que va a terminar ganando el partido gracias a este gol de Zara Dabritz. Con la asistencia de Lindsay Horan a los 79 minutos. 2 a 1 entonces. La victoria del equipo francés con este gol. De la mediocampista alemana. El partido de revancha. Se va a jugar también la siguiente semana. El 27. El mismo día que la revancha entre Chelsea y Ajax. Repetimos que hoy día juegan Hacken-PSG. Y Bram Wiener contra Barcelona. Para completar esos partidos. Hasta aquí fue el mejor equipo en la fase de grupo. Barcelona 16 unidades. Sí, que tiene unas estadísticas tremendas también. Sí, bueno, tiene un equipo tremendo igual. Sí. Aún sin Alexia Putellas recuperada. Que volvió a lesionarse otra vez haciendo baja. Jugando poquito. Pero tiene a Ayana, tiene a Salma, a Palabribello. Tiene a un equipazo. Sí, un gran equipo. El Barcelona aseguró el mejor del mundo en este momento en la rama femenina. Vamos a ver la agenda del día. Para contarles lo que pueden esperar de la programación de Tío Esports hoy día. Porque hay fútbol, hay fútbol nacional y hay fútbol también en la Argentina. A las ocho y media, Vida Fit con Noelia Rao. A las nueve, El Chiringuito con novedades del fútbol español, del fútbol europeo y seguro también haciendo seguimiento al fútbol continental. 12.30, Tío Esports Noticias en su edición meridiana. 13.30, Ritmo de fútbol desde Cochabamba a las seis, Liga del Fútbol Argentino con San Lorenzo ante Godoy Cruz. 18.30 y Reverentes a las 19 horas, Copa Paseña, Aurora contra Royal Party con transmisión de Tío Esports 3. Y la aplicación, Liga Argentina también a las 20.15, Belgrano y Lanús. Belgrano que va a estar jugando en territorio nacional por Copa Sudamericana. 20.30, Tío Esports Noticias, edición central y a las 22 horas, Laboratorio Fútbol. Pero teníamos una pregunta para ustedes porque hoy es el día de la fiera en la ciudad de La Paz. Y la pregunta que tenía para ustedes, ¿qué recuerdos tienen de William Ferreira vistiendo la camiseta de Bolívar? Veamos que nos han contestado. Rosa Pairo nos dice, estos comentarios son de las transmisiones en vivo, agradecemos a todos los que se han conectado. Rosa Pairo dice, el golazo contra Lanús. José Luis Villarreal dice, solo recuerdos hermosos. El gol de Tijera en el Clásico, el gol de Chilena a Blooming en Santa Cruz y que no el gol a Lanús en Argentina. El gol de Chilena a Blooming, nos habíamos olvidado también. Sí, claro. Franz Guido dice, buenos días Agenda Esports, saludos Jime, Beto y Mario. Buenos días Franz. Saludos, gracias por estar conectado a través de nuestras transmisiones en redes sociales, en Facebook y en YouTube. Los recuerdos de William Ferreira, hoy seguramente será un día de nostalgia, mañana estaremos con algunas repercusiones de lo que nos deje esa jornada chicos, como siempre, ha sido un placer. Como siempre, hasta mañana. Mañana ya estaremos más cerquita del partido de la selección boliviana de fútbol, metiéndonos más con la verde. Nos reencontraremos ahí, buena jornada para todos. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.